Teleunión Latina, uniendo los latinos a nivel global. Muchos de nosotros estamos preocupados por los cambios climáticos y el calentamiento global. Pero lo que realmente debería alarmarnos es el daño que el aire contaminado, el estrés de la vida moderna, la desmineralización de nuestros suelos y la contaminación de nuestras aguas está causando adentro de nuestros cuerpos, haciendo que nos llenemos de toxinas que nos debilitan y hacen que nuestro sistema inmunológico no funcione efectivamente. No podemos seguir viviendo de esta manera. La mayoría de nosotros estamos sufriendo una falta de oxigenación eficiente a nivel celular. Podemos vivir más de un mes sin comida, más de una semana sin agua, pero sin oxígeno solamente unos minutos. Nuestras células necesitan oxígeno para poder cumplir las funciones de proteger nuestro organismo. La ciencia ha creado soluciones para compensar esta falta de oxigenación a nivel celular, como las cámaras hiperbáricas, los tratamientos de ozono y los bares de oxígeno. Pero estas soluciones son muy costosas, dejando a la mayoría de nosotros vulnerables. Afortunadamente, tenemos una solución. Tenemos un camino fácil, sencillo, económico y fundamentalmente efectivo. Nuestro pequeño gigante, Eco O2. Simplemente, 8 gotas, 3 veces al día, en un vaso de agua de este magnífico producto llamado Eco O2, va a permitir que sus células reciban la oxigenación necesaria para poder combatir virus, bacterias, patógenos y fundamentalmente poder evitar la mutación. Visite nuestro sitio y comience a partir de hoy a desintoxicarse, a oxigenar sus células. Así puede disfrutar de una vida larga, saludable y fundamentalmente feliz. ¿Qué es lo que se puede enseñar? Debe enseñarles. O sea que hasta dentro de la familia tenemos una situación de colaboración. Sí, yo creo. Es muy importante que vayamos analizando siempre todo eso, porque eso hace a nuestro rol de mujeres. Eso hace a todo lo que nosotras como mujeres podemos entregarle a nuestra familia, a nuestro medio ambiente, a nuestros amigos, a nuestro amor, a toda la gente que de una u otra forma están alrededor nuestro. Y nos dan cosas que son importantes, porque nos produce a nosotras también mucho placer, el poder y alegría y felicidad de poder ver crecer a nuestros hijos, crecer nuestro trabajo, crecer una planta, hacer cosas, el proceso creativo. Disfrutémoslo todas juntas en esta tierra tan maravillosa en la cual vivimos y compartámosla con los que están con nosotros. La familia es la célula. Esa célula que nos sirve para funcionar así, es como una entidad que tiran uno, y los otros se quedan y uno va en constante creación de movimientos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? O sea que tú crees que todo esto que estamos hablando sería en cierta forma parte de las cosas que experimentaste en estos 23 años de lucha? Sí, sí, porque hemos tenido momentos difíciles, pero siempre decidimos hacerlo juntos, o sea, trabajarlo juntos y luchar juntos, porque a veces hay, creo yo, dificultades en las parejas por poca tolerancia quizás o por querer luchar juntos, porque todos tenemos embates y problemas, problemas que nos llevan a sentirnos mal, a dificultar nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero yo siempre conté con ese soporte, ¿no? Ese apoyo. Creo que son los pilares, los pilares para que una pareja y una familia funcionen, porque así como la célula de todo es la familia, si vos la haces sólida, fuerte, de ese modo esos hijos van a poder crear otras células y que quizás también con esas connotaciones, ¿no? Exacto, sí, porque la relación no solamente es en la familia, pero se hace después, ¿no? Los hijos en la escuela, en sus amigos, en su actividad, en su actividad, en el trabajo. Exacto, exacto. Creo que todo se ramifica después, pero sí, ese sustento es fuerte, es una base sólida, yo creo que una familia debe tener una base sólida. ¿Tú crees que uno elige básicamente cuando nace la familia en la que va a desarrollarse? ¿Tú crees que hay un plan predeterminado? Creo que es a veces como algo caprichoso, ¿no? El hecho de que puedas encontrar la persona que va a ser para siempre, o a veces que puedas crear lazos de amistad fuertes. Yo creo que está un poco en la manera de ser porque quizás vos atraés a esas personas, ¿no? Pero a su vez también creo que hay cosas fortuitas que se dan. Sí, si uno puede después desarrollarlas, ¿no? ¿Cómo descartarlas si no fueran, no útiles, sino si no fueran con las cuales uno es partícipe de esa manera de ser, ¿no? Bueno, yo creo que es como una bolsa de papas, ¿no? Uno pone en una bolsa las papas y si uno las sacude, las papas se rozan las unas a las otras y se sacan la tierra. En cierta forma podemos remover muchas de las cosas que no nos dejan disfrutar la esencia de nuestro yo interno, que nos impide ser en todo nuestro esplendor como seres. Porque tenemos así como preconceptos, experiencias, experiencias que nos han creado callos así por fuera, y capitas así que nos turban la percepción. Entonces ahí creamos los miedos. Creamos, que paralizan los miedos. Yo creo que tu buena fortuna ha sido que, como fue de jovencita que iniciaste tu pareja, pudiste a lo largo de tu vida crecer con tu compañero. Entonces, no solamente que crecieron como hombre y mujer juntos, como unidad, digamos, para crear familia y cosas, sino que también crecieron como seres individuales. Entonces, qué importancia que va a tener para todos siempre, respetar al otro. Sí. También creo que es importante el tener afinidades, ¿no? Gustos similares. Porque a veces hay parejas en las que rozan, porque a uno le gusta, por ejemplo, ir al mar, al otro no. Por ejemplo. Y qué opinas por ese caso. Entonces, es algo que no pueden compartir. Entonces, o les gusta ir al cine, al otro no. Entonces, yo creo que las afinidades también hacen a que esa pareja pueda estar junta mucho tiempo. Progresar. Claro. Porque si vos disfrutás hasta de disertar algo, de leer un artículo en el diario y poder dialogarlo, poder... Nosotros hemos ido con mi esposo a conferencias, por ejemplo, ¿no? Y cuando han ido a Córdoba, que es un lugar importante donde van escritores... Córdoba. Córdoba, ¿dónde? Sí, Córdoba de Argentina, de la República Argentina, que es una ciudad muy pujante y con mucha cultura, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque ella, la gente es muy inquieta a nivel cultural. Muy inquieta. Entonces, siempre van escritores de otros países, como Vargas Llosa o como tuve yo la posibilidad de escucharlo a un escritor español, Antonio Gala. Ah. Que es realmente magnífico, ¿no? Porque me acuerdo que fuimos a una disertación que se llamaba El mito de la libertad. Entonces, para esta época... El mito de la libertad. El mito de la libertad. Muy interesante. Bueno, como... Interesante. El mito de la libertad. Bueno, y nosotros fuimos con mi esposo a eso, allí, y después disertamos y dialogamos y pensamos diferentes. No es que pensemos igual en todo momento, pero de ese pensar diferente hacemos algo constructivo. Claro.